¡Hey! 5 trucos del Google Asistente que te van a dejar boquiabierto Ok Google, dame un ritmo He estado esperando que me lo preguntes Ok Google, hablar con verdadero o falso Ok, voy a buscar verdadero o falso Te damos la bienvenida a verdadero o falso El juego que te da datos sobre el mundo Y te pregunta si son verdaderos o falsos ¿Cuántos vais a jugar? Uno Perfecto, uno entonces en sus marcas Listos, ya Una oruga tiene más músculos que un humano ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Ok Google Pon sonidos relajantes Ok Google Acertijo Ok Google Sorpréndeme A ver si esto te sorprende Esta es una creencia bastante común Pero Frankenstein en realidad no es el nombre del monstruo Sino el nombre de su inventor Victor Frankenstein Como manque un mejor 것으로 Como me da Esté una creencia bastante adorable